La doctora Claudia les había mencionado las cosas que preguntaron, bueno una de estas es esta complicación y bueno, se trata de un paciente masculino de 62 años, su ocupación era empleado, pero él es ingeniero pero realmente no se dedica a la ingeniería, sino se ocupa en otras cosas y es originario del Distrito Federal el paciente no presentaba ningún antecedente de ningún tipo ni de importancia, lo único que él refería es una visión borrosa del ojo izquierdo desde agosto del 2012 y una baja visual lentamente progresiva cuando llega con nosotros al departamento del segmento anterior vemos que tiene esta revisión oftalmológica su agudeza visual como vemos del ojo derecho es buena, su agudeza del ojo izquierdo es 20-100 que no corrige pero si vemos con su refracción corrige hasta 20-60, estas son sus queratometrías, esta es la presión que se reporta en la primer consulta y este es el grado de LOX que se determina en este paciente este paciente como no tiene ningún antecedente ni su visión, la dureza de la catarata es bastante buena la visión pues es 20-100 que corrige 20-60, se decide que va a entrar para una cirugía de efecto segundo y esa cirugía se le designa a un residente de tercer año para que la operara entonces bueno, aquí está empezando el residente a operarla y empiezan a ocurrir una serie de eventos un poco extraños ya metió el azul tripano a través del portolateral y empezamos a ver como al meter el viscoelástico este es expulsado de manera brusca hacia afuera del ojo acá esta es una espátula que se utiliza para abrir las incisiones y vemos que sale mucho viscoelástico al momento de que logra abrirla en teoría sigue saliendo y acá con la utrata está buscando tomar la cápsula que ya cortó el efecto segundo sin embargo no puede al momento de que empieza a querer levantarla o tocarla se da cuenta que hay algo que le impide tomarla entonces, acá no sé si ustedes qué crean que pasó ¿alguno de ustedes creen que algo pasó? ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué no la puede tomar? sí, es una cirugía con femtosegundo empezó por el puerto lateral metió azul tripano tiñó la cápsula al momento de que va a meter el viscoelástico para reformar la cámara anterior voy a regresar un poquitito el video miren lo que pasa al momento de que mete el viscoelástico este se expulsa de manera violenta por lo cual decide ampliar la incisión principal también marcada con femtosegundo aparentemente se abre bien pero también se sale mucho viscoelástico mete la utrata e intenta tomar la cápsula sin embargo no puede porque hay algo que se lo impide ¿algo podría ser esa una opción? más, más arriba algo más ¿no? bueno entonces en ese momento aparezco yo en el quirófano y me dicen oye, es que no, no podemos agarrar la cápsula parece que se desprendió la ADC entonces obviamente yo no les creía porque yo dije no, seguro alguna otra cosa pasó acá ellos bueno, todavía intentaron levantar pero si se dan cuenta todo el viscoelástico que meten se sale entonces, bueno ahí entro yo un poco escéptica pero empiezo a ver un reflejo raro que cubre toda, 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 toda toda la cámara anterior todo el iris toda la cápsula y ahí empiezo a introducir hago otro puerto lateral a 180 grados del puerto lateral que se creó con femto y empiezo a meter viscoelástico y entonces empiezo a ver que se levanta una membrana entonces ahí sí ya les creí dije, pues sí sí, toda la DCMED la disecaron al momento de que ellos metieron el viscoelástico a la cámara anterior en lugar de entrar a la cámara anterior entraron un plano arriba y disecaron el estroma de la DCMED entonces esta es una complicación que ya se había dejado de ver hace mucho tiempo y que pues el problema acá fue que por una u otra razón ya sea o por el aparato o por la falta de pericia del residente al momento de abrir o de penetrar a cámara anterior pues no penetró en el plano adecuado se quedó un poquito arriba y bueno, el problema de acá es que tú dirías bueno, pues qué hago, ¿no? tienes que hacer la faco porque ya abriste la cápsula el núcleo ya está fracturado y tiene además burbujas entonces, bueno la pupila además se empieza a cerrar lo que decido en ese momento es mediante una técnica de chop directo horizontal ocupando un chopper de Sable pues en lo que podía ver porque creo que se ve un poquito mejor en el video que en la realidad empiezo y en pupilas pequeñas cuando se empieza a cerrar la pupila muchos me dirán ¿por qué no la metiste adrena? el problema es que como los planos no estaban tan bien definidos si yo además me equivocaba y metía la adrena entre el estroma y la DCM pues iba a ser aquello un desastre, ¿no? Entonces, el paciente además ya no ayudaba mucho porque aunque este video esté editado ya había pasado bastante tiempo en lo que tarde yo de entrar a la cirugía y pues pensar, ¿no? ¿qué hacer? Entonces, bueno ahí empezamos a aplicar glicerina para tratar de mantener un poco menos o de que no se nos opacara tanto la córnea mantener la transparencia se logra quitar el núcleo y se empieza a realizar la aspiración de los restos corticales como vemos obviamente estamos lesionando de manera importante esta zona porque también cuando se incidió en esta parte incidieron ya en el mismo plano disecado es decir también cuando metieron visqueolástico acá lo metieron por arriba de la DCM entonces bueno, con mucha dificultad por la miosis y por la opacidad de la córnea pues empezamos a aspirar los restos se intenta se coloca de manera continua acá en el video no se ve pero se está colocando de manera continua viscoelástico en parte para mantener la DCM lejos del iris porque otra cosa que sucedía es que tenía que estar yo sosteniendo la DCM con la espátula o con el chopper porque se cae por el mismo vacío que se manejaba por la aspiración pues se cae entonces para no lastimarla con la pieza de faco o con la pieza de irrigación con la aspiración teníamos que tomar todas esas medidas entonces bueno se termina la facomulsificación se coloca el ente aparentemente sin ninguna complicación y entonces lo que se hace pues es que vamos a hacer también con la DCM entonces se empieza a colocar una se coloca una burbuja de aire y entonces acá sucede algo bien chistoso porque empezamos a ver que hay algo acá redondito muy exactamente marcado en esta zona que de inicio que nos interrumpía al momento de hacer la faco nos dificultaba ver y nos damos cuenta que la cápsula que nos marcó el femto se había pegado a la DCM que estaba desprendida entonces esta se retira podemos verla acá y ya que se logra retirar se coloca una burbuja de aire para tratar de mantener la DCM adherida no le pusimos gas a este paciente de hecho se comentó con el departamento de córnea porque hay muchos artículos que indican que el gas es muy tóxico para el endotelio corneal entonces en el hospital lo que ellos prefieren es darle oportunidad con aire hasta en dos ocasiones y si no se logra hacer eso en una tercera ocasión se coloca gas también porque como ya es un paciente pseudofaco existe un riesgo alto de que este gas pudiera irse hacia la parte posterior y ocasionarnos muchas alteraciones este paciente corregía 20-60 entonces por esa razón es que no se decidió colocar el gas en ese momento y pues por supuesto este bueno esta tabla ahorita se las enseño esta es la fotografía obviamente el día siguiente como pueden ver la cornea está espantosamente edematosa y nosotros le tomamos un OCT con el espectralis con la parte de segmento anterior y observamos que evidentemente la DCMED continúa desprendida entonces se decide entrar nuevamente a colocar una burbuja de aire en este paciente y se empieza un esquema de esteroide muy parecido al que se ocupa con pacientes con uveitis vemos bueno acá se ve francamente cómo está la cornea dematosa y bueno es muy evidente que está desprendida la DCMED esto ocurre más o menos en agosto el desprendimiento se recolocaron dos burbujas en este paciente y después de la segunda recolocación de la colocación de la burbuja se observó que la parte central de la córnea sí se pegó sin embargo con lo que teníamos mucha dificultad era con la parte periférica que se continuaba viendo muy plegada el paciente bueno ya le habíamos explicado que muy probablemente ya no se iba a recuperar su ojo el paciente veía 20-200 que no corregía pensábamos incluso que iba a haber menos pero no veía 20-200 el paciente estaba muy tranquilo siguió con el esquema de esteroide y ocurrió algo que ni nosotros ni el departamento de córnea pues podemos explicar de repente dos meses después esta es la foto del paciente ante la incredulidad de nosotros con una visión de 20-40 y pues le tomamos también como buenos médicos que somos incrédulos otro CT y vemos que sí se logró adherir esta DSM y vemos que disminuyó completamente el edema corneal porque ocurrió la verdad es que este resultado nunca lo esperábamos nosotros que fuera a pegar esa DSM por el comportamiento que durante el primer mes tuvo que fue continuar edematosa sin embargo bueno la evolución de este paciente fue muy buena pero este caso también nos deja muchas enseñanzas de que la tecnología nueva también trae otras complicaciones que ya se habían superado con la técnica convencional de facomulsificación y que son también muy graves que es el desprendimiento pues aquí sí fue completo de la DSM que en este paciente les fue muy bien sin embargo pues no en todos los pacientes es lo mismo yo creo que lo que pasó se quedó vistolando desde el caso se terminó de hace el mes que estuvo ahí se terminó de las provincias y se viste vistolando porque muchos de los desprendimientos representantes se pegan con el no no se pegan porque lo que fue conmigo tenía quedado algo que se recorrió sí ahí no lo puse en el video por cuestión de tiempo pero se hizo un lavado muy muy exhaustivo del viscoelástico este ya que se acabó la faco se lavó con se irrigó muchísimo el plano entre la estroma y la DSM sí probablemente quedó viscoelástico que no se pudo eliminar y sí sí muy probablemente pudo ser eso y pues las burbujas de aire este sí funcionaron aunque en un momento ya se planteó la posibilidad de gas pero cuando regresó el paciente con esta visión pues ya sí solo quería comentar que alguna tenemos algunos casos en los que se ha puesto gas y efectivamente el gas hace una presión mejor y se pega más rápidamente pero si la toxicidad del gas tiene un estrago en el endotelio corneal entonces se pegan pero ya queda disfuncional o con una pérdida importante de endotelio entonces se ha visto al menos en la experiencia del hospital que es mejor darles oportunidad con aire y otra cosa que es importante aclarar es que esta es una de las complicaciones nuevas que tenemos con el femto segundo sobre todo cuando se está pasando la curva de aprendizaje porque las incisiones primero las planea uno de cierto espesor sacar el delta un poquito de la córnea y los primeros casos que tuvimos cuando empezamos a aprender a usar el femto no se nos abrían las incisiones entonces era una lucha con una espátula de querer abrir la incisión y ese trauma en la incisión finalmente ayuda a que se desprenda la membrana de DSM ya cuando se pasa esa curva de aprendizaje la incidencia es mucho menor pero es una de las complicaciones descritas con esta nueva tecnología que se desprenda que se desprenda